Gnocchis de calabaza y papa a la carbonara Cocinamos calabaza y papa en abundante agua caliente Armamos un puré, los mezclamos y agregamos almidón de maíz, harina, manteca, pimienta y nuez moscada Armamos los gnocchis Los cocinamos en abundante agua caliente con un caldo de verduras nor Para la salsa mezclamos leche y salsa lista nor carbonara Y así queda listo el plato ¡Gracias!